Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidas a este nuevo video. Bienvenidos a este su canal. Yo soy su amiga Susana y como pueden ver, estamos en Ikea, México. Sí, en Ikea, Ciudad de México. Ahí está en el Metro Oceanía y bueno, vamos a comenzar. Esta tienda me encanta, me súper encanta porque nos da lo que necesitamos. Nosotros necesitamos ideas para decoración, ideas de cómo acomodar los muebles, de qué es lo que está en tendencia. Todo eso aquí lo vamos a encontrar. Mis bellezas tienen que poner muchísima atención porque a Ikea le gusta lucirse. Sí, le encanta mostrar todo lo que vende y de una manera fantástica. ¿Cómo es eso? Bueno, monta todo lo que lleva una recámara con diferentes estilos, diferentes muebles y te hace sentir en casa. Aquí les voy a estar mostrando algunos artículos con sus precios, pero también quiero que ustedes vean toda la decoración de cada habitación. Ya sea recámara, sala, comedor, cocina, baño, en fin. Estas canastitas es un set de tres, ahí nada más vienen dos, pero son tres, muy bonitas. Vienen con su tapadera y todo por $299 pesos, o sea $300 pesos. Y si tu idea es tener los ganchos uniformes, bueno, pues aquí puedes comprarlos. Vean, están muy lindos, son de madera, de bambú, $129 pesos. Mis bellezas, vean esta cocina, está súper padre. Pueden comprarla completa o lo que ustedes vayan necesitando, ¿sí? Por partes. Toda entera, sí, como está, tiene un costo de $60,000 pesos. Viene con cajones, que son muy prácticos los cajones. Vean su lavabo, o fregadero, o como le llamen ustedes. Les recuerdo que es Ikea Ciudad de México. Vean estos pimienteros, están súper padres. Son de vidrio, ¿eh? Lo de abajo es de vidrio y lo de arriba es de plástico. Me encantaron, chicas. Los dos están por $399, $400 pesos. Y aquí te van dando ideas. Eso es lo que me gusta. Que te dan ideas de todo lo que puedes, o cómo puedes equipar. Ya sea tu recámara, o el área de lavado, o la cocina. Y tiene todos estos artículos en venta. Esta lámpara de techo está padrísima. Y es para el comedor. Aquí pusieron dos. Y ahí está la mesa. Bueno, $2,000 pesos. Mis bellezas, Ikea nos va a mostrar cómo en espacios muy reducidos caben perfectamente nuestra sala, comedor y cocina. ¿Qué les parece este reflectario con este soporte o base en color dorado? Se ven geniales. Tiene un costo de $69 pesos el reflectario. Y la base o el soporte, $299 pesos. Esta regaderita, ay, está súper padre. El color verde. Con ese detalle en dorado, $399 pesos. Este bowl, $499 pesos. Esta hermosa decoración. Ahí están, es el CD3. Y ahí está el precio. ¿Qué les parece este comedor? Está padrísimo en color negro. Vean las sillas. Súper lindas y muy cómodas, eh. Ahí está el precio. $10,999 pesos. Vean cómo montan las mesas. Bien bonito. Estos bowls con sus bases, ahí está el precio. Y vean esta lámpara de techo o colgante. En blanco, con ese detalle de bambú. Se ve genial. Esta es una cobijita. El color neutro beige, así, se ve padrísimo. Y elegante, eh. $599 pesos. Esta es otra frazada o cobijita. Es como tejida. Ahí está el precio. $899 pesos. Mis bellezas, les recuerdo que solo son ideas. Que yo voy a diferentes tiendas de decoración y de muebles. Y les muestro todo lo que tienen, los precios, las tendencias. Y ustedes, como siempre, van a decidir a dónde comprar. Estas son fundas, eh. Ahí están, muy bonitas que están. $379 pesos. Y esta otra funda en color verde, que en vivo se ve padrísimo. De hecho, yo estuve comprando unas. Se las voy a mostrar para el próximo video. Y bueno, chicas, también aquí van a encontrar salas, sofá, todo, todo lo que quieran y necesiten para su casa. El sillón en color azul, con este cojín. Vean su estampado tan padre que se ve. Y bueno, aquí les hago un pequeño paneo de cómo está. No puedo hacerlo en todos los lugares porque, en serio, que hay muchísima gente. Muchísima. Y bueno, ¿qué les parece esta mesa de centro? Vean cómo está de preciosa. Y el color del sillón también. Les recuerdo que solo son ideas, mis bellezas. Tal vez nunca les había gustado el color mostaza. Y bueno, ahorita lo ven y dicen, se ve padre, quiero uno. Y bueno, se vale, ¿verdad? Ya saben que en Ikea siempre van a encontrar muchísimos modelos en mesas de centro para la sala. Y bueno, ¿verdad? Color natural, color blanco, negro, así de vidrio. Va a haber rectangulares, cuadradas, ovaladas, redondas, diferentes materiales. Tienen que darse la oportunidad de ir a Ikea. También pueden pedir en línea, pero pues aquí les dejo las imágenes. De verdad yo hubiera querido grabarles todo, pero muchísima gente. Exagerado, ¿eh? Yo tenía que esperar a que se desocupara ese pedazo para yo poder grabarles. Vean qué bonitas las decoraciones. Hay de todos los estilos. Para todos los gustos. Chequen esta sala. Es fantástico que en un espacio tan reducido de 4 por 5, aquí nos están mostrando que caben perfectamente todos tus muebles. Ya vimos la sala. Allá donde está esa señora está el comedor. Y de este lado está la cocina. ¡Guau, chicas! Esto es para darnos ideas. En Ikea vas a encontrar los muebles con la medida perfecta para tu casa o para tu hogar. Aquí les muestro otra sala, que esta es más amplia todavía. Y vean todo lo que pueden ustedes poner. Les recuerdo que cada artículo que ven ahí, Ikea lo vende. Mis bellezas, yo rápidamente quiero mandar saluditos. Primeramente a Mari Medrano, a Guadalupe Armendariz, a Concepción Noguerón y por último a Sara Velázquez. Muchas gracias por estar aquí, queridas amigas. Gracias por ese bonito comentario. Gracias porque siempre están pendientes de cada video. Y tú que tienes tiempo con nosotros, gracias. Gracias, tú sabes que eres muy especial para esta familia. Dios te bendiga. Y bueno, si no has escuchado tu nombre, ponte atenta, porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote. Déjame tu poderosísimo like, por favor. Coméntame porque yo te voy a contestar. También si me puedes apoyar compartiendo mis videos con otra persona, también te lo voy a agradecer muchísimo. Si no has visto mis videos anteriores, tengo mis videos de decoración de mi sala, mi decoración de mi comedor. Bueno, ve a verlos porque algo te va a gustar. Y mis bellezas, muchos recorridos, muchos recorridos a diferentes tiendas. Así que vayan a ver mis videos anteriores. Todo esto es completamente gratis, ya lo saben. Y a mí me ayudan muchísimo. En Instagram estoy como decorando con Susana. Ahí te espero también. Y bueno, chicas, ya pasando otra cosa. Continuamos con lo que tiene IKEA Ciudad de México para ti. Los helechos que acabamos de ver, la verdad es que se ven bonitos así, pero sí se ven muy artificiales. No me gustaron tanto, pero cada quien. ¿Sí? Y bueno, aquí te voy a mostrar esta hermosa decoración. Es de vidrio, pero el color está súper lindo. Esta base transparente de vidrio, $199 pesos. Los cactus están, son de cerámica. Y la verdad es que no tenían ahí el precio. Pero también están muy bonitos, ¿eh? IKEA no es una tienda en la cual vayas a encontrar productos muy económicos. No, para nada. Lo que tiene esta tienda es que tiene un extenso surtido en artículos para tu hogar. Para todo tu hogar, en la cocina, en el baño, en el comedor, en la cocina, en el área de lavado, jardinería. La verdad es que es lo único que tiene y obviamente muy en tendencia. ¿Sí? Por ejemplo, vean esta repisa. Obsérvenla bien, está muy bonita. Vean el material, pero chéquense el precio. No importa, yo tengo que mostrárselos. Y hay muchísima gente que la compra. Y bueno, pues aquí está para las personas que quieren unas repisas más o menos así. Esta es mucho más económica y es otro material. Pero aquí lo importante es que nosotros nos demos ideas. Ideas de decoración, ideas de tendencias, de colores. Bueno, de todo, chicas. Es lo mejor que podemos agarrar de IKEA. Mis amigas y amigos, se escucha ahí un ruidillo, ¿no? Es porque mis vecinos les están trabajando. Entonces, por eso es que todo el día tengo este ruidito. Pero esperamos que muy pronto terminen ese trabajito. Y bueno, pues por lo pronto vamos a continuar. Quiero mostrarles este marco en color negro. Está padrísimo. ¿Por qué? Porque el color negro se está utilizando muchísimo. Y ya vieron ahí el costo, 39 pesos. Estos frascos son de vidrio. Y la tapadera es como de aluminio, así, 129 pesos. Estos recipientes son de acrílico. Muy bonitos que están y tienen una capacidad, pues, bien. Como para poner ya sea sopas o cereales. Como ustedes quieran. Un costo de 99 pesos. ¿Qué me dicen de esta panera? Yo la pude amar. Es de bambú. Está súper espaciosa. Me encantó, chicas. Y ahí está el precio. 799 pesos. Ya saben que, como siempre, ustedes van a decidir a dónde comprar, qué comprar. Y, bueno, yo lo único que quiero es mostrarles varias ideas. Y, bueno, ya ustedes decidirán. Mis bellezas, yo rápidamente quiero decirles algo. Cada hora de luz o sombra es un milagro. Porque Dios está con nosotros. Recuerda que Dios es una roca segura. Él no cambia. Por lo tanto, sigue esperando en él. Y, bueno, ya pasando a otra cosa. Continuamos con todo lo que Ikea tiene en decoración para nuestro hogar. Así como estas tablas, van a encontrar chica, mediana, grande y mucho muy grande. Vean este mortero. Está muy bonito en color negro. Se me hace muy elegante. Y, bueno, ya saben, tienen un departamento de blancos en donde van a poder encontrar sábanas, toallas, edredones, cortinas, manteles. Es todo, todo, todo para tu recámara. Vean qué bonitas sábanas. Los colores. Si les está gustando, déjenme su like, por favor, ya que es muy importante para mí. Mis bellezas, la verdad es que Ikea tiene muchísimas cosas más. Pero yo hasta ahí les dejo. Fue un placer para mí llevármelas de recorrido a esta tienda. Espero que les haya gustado. Y yo me despido. Como siempre, diciéndoles que Dios les bendiga. Y... ¡Adiós!